Soldado del mar yo soy, que juro servir mi pagueón, con mi fusil y el corazón. Pereja de fe en la unión, con un afán de ser mejor, hacer del cuerpo fuerte legión. Soy el Teniente Segundo Infante Marina Luis Felipe Gracia Astodillo, comandante del Pelotón Lynch de la Cuarta Zona Naval. Para mí es un orgullo haber servido en el sur del país aproximadamente desplegado un mes y volver a unidad base, a casa con mi familia y a seguir trabajando en esta pandemia en el norte cuando nuestro país no necesita. Soy el marinero Gonzalo Vera Weisters, me encuentro de regreso en la ciudad de Quique luego de haber cumplido un mes en Castro, en Chiloé, cumpliendo con mis deberes de fiscalización y control sanitario. Estoy muy contento con la labor que cumplimos, con orgullo haber servido a mi país y me encuentro de vuelta a Quique para seguir con mis funciones.